El PSOE se ha presentado como la mejor opción para Europa de cara a unas elecciones en las que su objetivo es claro. No podemos permitir que la derecha y la ultraderecha lleguen allí con sus políticas de desigualdades y por tanto nosotros queremos unas políticas socialdemócratas que defienden los derechos y las libertades fundamentales. Una idea que además de la candidata por Ceuta a los comicios han apoyado sus compañeros de partido durante el coloquio celebrado este jueves. Yo lo veía como una cosa estrafalaria, como una especie de disparate político y ha llegado a Portugal, que era el último bastión de la no extrema derecha en Europa y nosotros que nos vanagolariábamos también de que no lo íbamos a tener. Y lo veíamos como algo irrisorio porque es verdad que a veces no hay más que ver a mi ley, ¿no? Dan pena y a la vez te crean risa porque son auténticos bufones, pero son bufones muy peligrosos que cuando llega el momento en el que pueden legislar te pueden destrozar socialmente un país. La ultraderecha avanza sin freno y somos el muro de contención ante ese avance que lo que vaticina es un descenso y un quitar derechos que nos ha costado décadas montar poco a poco. Sobre la concienciación de los ceutíes ante esta cita electoral, el PSOE confía en la participación, que será otro de los objetivos de la campaña. Para eso tenemos estos 15 días de campaña también, pues para que entiendan la importancia, para que se animen ese 9 de junio a que haya un cambio político, a que los socialdemócratas estemos allí en primera línea en Europa para poder defender todos nuestros derechos. Samia del Cader ha anunciado próximas visitas a Ceuta de los principales candidatos socialistas a las elecciones europeas, pero sin confirmar nombres.